La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inició una campaña dirigida a los usuarios de los servicios de energía, agua y transportes, con el fin de que conozcan sus derechos y la forma efectiva de defenderlos. La misma se realizó este 24 de septiembre en el Boulevard del Parque de San Isidro de El General. Marta Monge, directora de Atención al Usuario de la Arecep, dijo que esta fue una oportunidad para que la población estuviera de cerca. Se trata de una campaña que se desarrolla a partir del concepto Es Público, Es Suyo, es de todos y que comprende reuniones con los operadores de servicios y talleres en instituciones educativas. En la feria, funcionarios de la Arecep brindaron información y consejos a los usuarios y se contó también con la participación de algunos prestadores que operan en este cantón o con cobertura nacional. Hubo tordos informativos del Consejo de Transporte Público, de Recope, Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, de los Taxistas, Empresas Autobuseras del Cantón, Policía de Tránsito, Defensoría de los Habitantes y demás. Pues que nos interesa tener contacto directo con todos los usuarios de los servicios públicos. Nos interesa que los usuarios conozcan de primera voz cuáles son sus derechos y la forma más efectiva de ejercerlos. Hemos estado durante los últimos meses organizando todas estas actividades. En lo que queda de este año vamos a visitar cuatro cantones más y dentro de un plazo de cinco años vamos a estar desarrollando todo este tipo de actividades. Una campaña en medios también, giras informativas, trabajos con los prestadores de los servicios públicos, con los gobiernos locales y desde luego con los usuarios. Quienes se acercaron manifestaron que esta fue una buena oportunidad. Es muy bonito todo y muy importante esto que están haciendo aquí. Nada más que yo vengo llegando, entonces vengo a ver un ratito a ver cómo está todo aquí. Para cualquier queja, cualquier inquietud, eso es importante. Muy importante, sí, lo que están realizando, más paso niños están aquí, todos, muy bonito. Me parece muy bien porque los costarricenses tenemos muy poco conocimiento de todo lo que nos ofrecen las instituciones públicas. Entonces para mí es muy importante consultar y que no tengan alguna respuesta a nuestras inquietudes. La idea además era generar un espacio de acercamiento entre los usuarios, la ECEP y los prestadores de los servicios, donde los usuarios pudieran obtener información, evacuar dudas, formular quejas e incluso resolverlas ahí mismo con el prestador del servicio. La idea es que estos sean espacios que faciliten la comunicación entre los usuarios y los prestadores. De manera que si se presenta algún inconveniente, aquí mismo lo podamos resolver y muy importante que los usuarios sepan que los responsables de brindarle una respuesta y un servicio de calidad son los prestadores de los servicios públicos. Marta, ¿qué pasa si alguna persona quiere acudir después de esta feria a ustedes? ¿Cómo los localizan? Bueno, nosotros tenemos distintos medios por los cuales los usuarios pueden acceder, ya sea consultas o a la formulación de quejas o denuncias. Tenemos un número 800, tenemos también el correo usuario arroba arecep.go.cr. Estas ferias serán en otros cantones como parte de la campaña que se realiza en todo el país. Cabe indicar que durante la actividad se aprovechó para realizar algunas presentaciones artísticas.